Gran encuentro deportivo, este sábado 6 de agosto, continúa la fiesta del fútbol puneño. El Deportivo Universitario recibe al Deportivo Enciniano de Juliaca. Ven y alienta al equipo de nuestra selección desde las 3 de la tarde en el Estadio Monumental de la Una Puno. Deportivo Universitario, cada vez más cerca de la etapa nacional. Te esperamos. Gracias por ver el video.